Una de las principales funciones que tiene ActiveCampaign es que puedas automatizar un montón de tareas manuales relacionadas con marketing En vez de escribir un correo de manera manual y enviarla cada vez que un usuario pide información acerca de tu negocio ActiveCampaign puede enviar un correo de forma automática por ti Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo crear automatizaciones en ActiveCampaign Mi nombre es Luis, yo soy Growth Specialist en Wildmill Donde ayudamos a las empresas españolas a mejorar sus cuentas de ActiveCampaign Así que no perdamos tiempo y comencemos Bien, nosotros seguimos en la semana 1 con Wildmill En los videos anteriores he ido explicando cómo se configura una cuenta de ActiveCampaign de manera adecuada Desde una lista, importar contactos hasta colocar etiquetas Cada uno de esos videos tiene recomendaciones muy buenas y muy puntuales Tanto si estás iniciando como si ya tienes una cuenta de ActiveCampaign avanzada Así que te recomiendo que los vayas a mirar allá arriba en las tarjetas por si tienes dudas acerca de Cómo se configuran o cómo se gestionan correctamente, por ejemplo, las listas o las etiquetas Hoy vamos a hablar de automatizaciones Las automatizaciones de ActiveCampaign terminan siendo súper poderosas Más allá de que Active sea un software muy pensado para email marketing Una de sus funciones principales, si no es que es la función principal a la que se le saca mayor partido Es a las automatizaciones En las cuales podemos automatizar tareas relacionadas con marketing de manera automática Básicamente que cuando sucedan ciertas cosas, otras ciertas acciones se desencadenen y sucedan todo el tiempo Esto puede incluir enviar correos electrónicos, añadir etiquetas, saber que usuarios visitan una página de tu sitio web Añadir un trato, un CRM y demás Por esa razón vamos a ver cómo se crean Si yo me voy aquí a nuestra cuenta de ActiveCampaign Que es exactamente una cuenta normal, común y corriente Aunque nosotros utilizamos la versión reseller de OneMail, es cierto Básicamente es una función para empresas españolas con beneficios adicionales Que ya estaré comentando más adelante Lo único que tenemos que hacer para crearla es irnos al apartado de automatizaciones a la izquierda Bien grande, hay un apartado especial para ello Ya que tiene mucho peso dentro del software Clicamos en él Y desde ahí vamos a ver todas las automatizaciones que tenemos creadas Tanto las que no tienen nombre, como las que no están activas, como las que sí Tú, si tú tienes una cuenta nueva, vas a ver este apartado vacío desde cero Así que no te preocupes por ello porque vamos a crear la primera automatización Clicas en la derecha, en el botón de la esquina superior Crear una automatización Y ActiveCampaign te muestra una serie de recetas Estas recetas sí que son útiles Pero ahora mismo para explicar y que entiendas cómo funcionan las automatizaciones Lo mejor es empezar desde cero o desde el principio Le doy a continuar Y ActiveCampaign me va a llevar al sitio donde se van creando las automatizaciones Donde se seleccionan los desencadenantes Esto que vas a ver a continuación Y las acciones Bien, los desencadenantes son todas aquellas acciones Que realizan los usuarios para entrar en la automatización Cada vez que tú configuras uno de estos desencadenantes Y lo dejas activo Cuando el usuario realiza esa acción Va a llegar aquí de forma automática Y ActiveCampaign tiene una serie de desencadenantes muy interesantes La verdad es que son muy completos Desde que un usuario se suscriba a una lista Envía un formulario Abra un correo Se graba un evento Se añade una etiqueta Puedes desencadenar una automatización en base a una fecha En un campo En base a un objetivo Si abandona un carrito de tu tienda De WooCommerce Shopify Si se le crea un embudo en un CRM dentro de ActiveCampaign O incluso si viene desde otra tecnología Si reserva una llamada en Calendly Si compra un producto en Stripe y tienes la conexión Que ya hablaré de eso en el video acerca de integraciones Que vas a tener muy pronto por allá O incluso si te envía un Typeform Estas son todas las recetas O más que recetas Los desencadenantes que tenemos para comenzar la automatización Uno de los más sencillos quizás Es el de que se suscribe una lista De que cuando un usuario, por ejemplo Envía un formulario Y se suscribe una lista Tú quieres que sucedan acciones Por ejemplo, le puedes enviar un correo de bienvenida Que eso es lo que yo voy a hacer Voy a seleccionar la lista Que en este caso va a ser en español Y una vez Que cada vez que O la primera vez que el usuario pase por aquí Yo quiero que se le envíe un correo Y este correo se va a llamar bienvenida Y ya lo tengo Tengo el primer paso creado Tengo el desencadenante Y tengo el primer paso Que es el correo que le voy a enviar Ya habiendo explicado Cómo funcionan los desencadenantes Son aquellas acciones que realiza el usuario Para entrar en la automatización Me voy a detener Para hablar de las acciones Las acciones son muchas Me voy a detener solamente Quizás en las prioritarias Luego si tienes dudas Puedes dejarme un comentario en el video O mandarme un correo a Luis.walnel.io Y yo me pongo en contacto contigo Encantado, te echo una mano Por si tienes dudas acerca de las acciones Básicamente las opciones de envío Estas son las opciones Que tienen que ver con las acciones Que van a suceder Una vez el usuario Cumple el desencadenante inicial Van a las acciones posteriores Que son todas las secuencias O las ramificaciones Que nosotros vayamos creando En las opciones de envío Podemos enviar un correo Que es básicamente un correo Normal, común y corriente Como el que ya expliqué En el video de Crear tu primera campaña Le puedes enviar un SMS Un mensaje de texto Ojo, los mensajes en ActiveCampaign Se cobran aparte Puedes enviarte a ti mismo Un email de notificación Esto es muy bueno Sobre todo cuando tienes Una campaña de captación Y quieres saber Cómo va a dar resultados O si una persona Llegó a un paso prioritario En tu proceso de venta Es muy bueno Poderte notificar Básicamente Clicas aquí Seleccionas el nombre El nombre de correo electrónico A quién envías A qué direcciones Te lo quieres enviar Puede ser que se lo envíes Al dueño de la empresa O al dueño del departamento Y explicas el asunto Y el mensaje Cada vez que un usuario Pasa por aquí Le llega un correo de notificación Eso por ese lado Y luego está Enviar un email Transaccional Utilizando Postmark Postmark es una empresa Que compró ActiveCampaign Recientemente Y viene muy bien Sobre todo cuando quieres Enviar correos Que lleguen de manera inmediata Entonces Luego tenemos Las condiciones y flujos Que estos son Ya los pasos Que vamos a estar utilizando Muy pero muy a menudo Podemos añadir Un periodo de espera Dividir la automatización Si se cumple en condiciones Dividir las automatizaciones De manera equitativa Ir a otra acción Tenemos objetivos De que cuando se cumplan Las condiciones El contacto salte Directamente ese paso Y se salte Todos los otros pasos Posteriores Empezar otra automatización Finalizar esta Que es un paso obligatorio Terminar otra automatización Enviar un webhook Que es enviar Un código Un extracto de información A otra tecnología O incluso realizar un cálculo Si queremos añadirle Días a una fecha O restar números A un cálculo específico Lo podemos hacer Para este paso Siempre Después de enviar un correo Lo ideal es que haya Un periodo de espera Y es lo que yo voy a añadir Voy a poner un periodo de espera De Dos Tres días Tres días viene bien Entonces le voy a dar En guardar Y ahora tengo Un correo Y un periodo de espera La secuencia va tomando forma Luego de eso Pudiésemos enviarle Un correo al usuario Contándole una historia O depende mucho Del proceso comercial Que tengas O el proceso de bienvenida De onboarding Que quieras hacer Para seguir explorando Cómo funcionan Las automatizaciones Te voy a seguir mostrando Qué otras acciones Se pueden desarrollar Ya vimos condiciones De flujo de trabajo En las acciones Relacionadas al contacto Podemos suscribirle Una lista Cancelar La suscripción De otra lista Actualizar el contacto La información Dentro del usuario Ya sea la información Genérica O en un campo Personalizado Podemos añadir O eliminar una etiqueta Añadir una nota Si tenemos Un plan plus En adelante Podemos incluso Utilizar las audiencias Personalizadas De Facebook Para añadir esta persona Ahí Que se añada Un conjunto de anuncios Personalizado Y luego mostrarle Un mensaje O un anuncio O un video En base a las condiciones Que se van cumpliendo Esto viene muy bien Para la gente Que ejecuta ads Todo el tiempo Incluso podemos ajustar La puntuación del contacto Algo muy bueno Para este ejemplo Es que yo voy a añadir Una etiqueta Y le voy a poner Que esta persona Está en trial Miren que está En un periodo De prueba Entonces cuando la persona Se suscriba a la lista Va a recibir un correo Va a esperar tres días Y se le va a colocar Una etiqueta Sin embargo No hay necesidad De esperar tres días Para colocar la etiqueta Así que yo este paso Lo voy a mover Lo voy a mover Al inicial Que sea el primer paso O la primera acción Que se va a ejecutar Luego de que la persona Desencadene O ejecute el desencadenante Que es la suscripción A la lista Yo le voy a dar En mover una sola opción Y le voy a dar En vale Entonces Ahora vamos a tener Una etiqueta al principio Un correo Y esperar tres días Ahora pudiésemos enviarle Otro correo A esta persona Bien Ya añadí otro paso O otro correo A electrónico A enviar Ahora mismo La secuencia se ve De que se añaden Etiqueta Y luego se envían Dos correos Ahora mismo Me gustaría personalizar Un poco la experiencia En base a lo que el usuario Va haciendo Entonces Lo que voy a hacer Es duplicar Este periodo de espera Le voy a dar A copiar en una sola opción Y permanecer En la posición actual Que sepas que esto Lo puedes hacer Con todas las acciones Puedes arrastrarlas Y moverlas a un sitio O copiarlas directamente Y yo ahora mismo Voy a trabajar Con el condicional Este condicional Lo vas a utilizar Un montón de tiempo Así que lo ideal Es que te acostumbres a él Básicamente lo que se hace Cuando se coloca este paso Es que la automatización Se divide en dos En base a las condiciones Que tú fijes Y a mí me gustaría saber Si la persona Que está en este punto Ha leído Los últimos dos correos Que yo le he enviado Entonces le voy a preguntar Por si ha abierto Una campaña en específico En este caso Hay que buscar El correo Que tú tengas creado aquí Como yo no he creado Estos dos correos Pues nada Le voy a dar a cualquier campaña Y ahora van a suceder Dos cosas Si la persona Ha abierto alguna De estas dos campañas Va a ir por el lado Del sí Y si no las ha abierto Va a ir por el lado Del no La automatización Se divide Y en base a ello Yo puedo personalizar La experiencia de mi usuario Imagínate que aquí Le quiero enviar un correo Contándole Por qué tiene que utilizar X Y aquí yo le quiero enviar Otras razones Otros motivos Para utilizarlo Vamos a ver Cómo empieza a tomar forma Esta ramificación Bien Ahora tengo mi automatización Dividida Si la persona lee Los correos de arriba Va a ir por el lado Del sí Y si no los lee Va a ir por el lado Del no Incluso la aproveché Y tomé ventaja de ello Para dividir los enfoques Si la persona Va por el lado del sí Le voy a hablar De beneficios De todo lo que mi producto O servicio Puede hacer por él Beneficios tangibles Y si va por el lado del no Voy a hablar Del riesgo De lo que buscamos evitar Nosotros O en este caso Tú Como empresa Son dos enfoques Dos maneras de comunicar Totalmente distintas Lo cual Viene muy bien Para hacer pruebas Así que en este caso Voy a copiar Los periodos de espera Le voy a dar A copiar una sola acción Permanecer en posición actual Lo mismo Con El lado derecho Tan sencillo Como arrastrar De un lado a otro Copiar Permanecer en su posición actual Y voy a copiar Los correos Para no Seguir creando correos Y bueno Explorar otras áreas Le voy a dar Copiar una sola acción Vale Y voy a copiar El siguiente correo De arriba Y ya con ello Lo tengo Hasta ahora Tengo una secuencia De cuatro correos Y la voy a dar Por terminada Voy a poner un periodo De espera De cuatro días O incluso Lo pudiese copiar Pero Para que lo vuelvas A ver cómo se crea Periodo de espera De cuatro días Esto Lo duplico Del lado izquierdo Al derecho Y me gustaría saber Si alguna de estas personas Imagínate Que compra Durante este proceso Sería muy útil Que si la persona Por ejemplo Compra En este correo De cómo utilizar Imagínate que me Hago un súper correo Donde explico los beneficios Cómo lo ayudamos Doy casos de éxito Incluso Hoy un enfoque De venta muy bueno Si la persona compra Me gustaría Que no recibiera Más correos de venta Porque ya ha comprado No hace falta Seguirle vendiendo Entonces yo voy a utilizar El paso de acción O de objetivo Para definir Cuál es el objetivo De esta automatización Y que cuando se cumpla La persona venga aquí Y le voy a poner Cliente ¿Cuál va a ser el objetivo Para que esta persona Venga aquí Que tenga una etiqueta Y yo le voy a preguntar ActiveCampaign Aquí Que cuando tenga la etiqueta Customer Aquí la tengo Fíjate que esta etiqueta Tiene una nomenclatura Quizás un poco curiosa Hablando de las nomenclaturas Y cómo se utilizan Ya estoy explicándolo En el video acerca de etiquetas Lo tienes allá arriba En las tarjetas Escojo la etiqueta Y básicamente ActiveCampaign Entiende Ok Cuando la persona Tenga esta etiqueta Esta persona va a venir aquí Y se va a saltar Todos los pasos Para evitar Por ejemplo Seguirle vendiendo A una persona que ya compró Le doy a guardar Y puedo finalizar Esta automatización O quizás Curiosamente Pudiese empezar otra Quizás puedo tener Una automatización Sin desencadenante Que haya un desencadenante global Que es esta automatización Y que luego Al final de cada automatización Yo voy haciendo Que la persona Inicie la siguiente Eso vendría bien Para por ejemplo Una newsletter Fija Que ya tienes Con contenido Que quieres enviar Otra secuencia de venta Una secuencia Donde hablas Acerca de casos De éxito Y demás O incluso Una newsletter Que tú vas añadiendo Los correos En la automatización En este caso No lo voy a hacer Pero que sepas Que pudiese hacerlo Eso siempre es muy interesante Finalizo esta automatización Y de momento Lo tengo listo Este paso El paso de la derecha Me queda un poco Como en el aire No sé qué va a suceder aquí Así que Voy a utilizar La opción De ir a otra acción Esta casilla Lo que me permite Es arrastrar Esta persona De un camino a otro Y yo la voy a arrastrar De aquí Hasta aquí Cuando la persona Complete todos estos pasos Va a venir al objetivo Y va a terminar La automatización Y este es como Un muy buen resumen De cómo se puede ir Creando una secuencia O cómo se puede ir Creando una automatización En ActiveCampaign Lo más importante De todo Es que sepas Cómo funcionan Los desencadenantes Y qué acciones Puedes ejecutar Después de que la persona Inicie la automatización Teniendo en cuenta Ambos escenarios Puedes hacer Un montón de automatizaciones Con mucha creatividad Y sacándole mucho partido Por ejemplo Una etiqueta Puede ser una automatización O un desencadenante En sí Que cuando una persona Se le aparezca Una etiqueta O se le coloque En su cuenta De ActiveCampaign Que desencadene Otra automatización Lo mismo con los objetivos Y lo mismo Si termina una automatización Esto termina siendo un tema Quizás un poco complejo Quizás no complejo Pero hay que practicar mucho En lo cual Wildmail Nosotros damos asesoría Y ayudamos a todas las personas Que tienen una cuenta De Wildmail Una cuenta de ActiveCampaign A través de Wildmail Lo ayudamos a una llamada rápida 15-20 minutos Explicando cómo funciona Si es tu caso Recuerda que puedes agendar una Te voy a dejar los enlaces En la descripción del video Y ya con eso lo tenemos Inclusive me va a tomar El atrevimiento De adelantarme un poco Y responder Algunas de las preguntas Más frecuentes Relacionadas a las automatizaciones Por ejemplo ¿Qué pasa cuando se modifica Una automatización? Si una persona Está dentro de una automatización Y la modificas No va a pasar Absolutamente nada Cualquiera de las acciones Que vayas modificando aquí Vas a ver a la derecha A las personas Que están en periodo de espera Puedes modificar la automatización En tiempo real Esta por ejemplo No tiene nombre Y no está activa Una vez le añadas un nombre Y la pongas como activa La puedes modificar Tanto como quieras ¿Qué pasa cuando añades Un nuevo desencadenante? No pasa absolutamente nada ¿Por qué? Porque si añades un desencadenante Que personas cumplen Esa condición Si pasara de esa manera Todas las personas Que están en tu cuenta De ActiveCampaign Que cumplan las condiciones Es decir El nuevo desencadenante Saltaría en esta automatización Sería una locura Por eso cuando se fija Un desencadenante La automatización Empieza a recoger Ese comportamiento Desde ahora En adelante ¿Para qué? Para evitar precisamente eso Que personas Que cumplen la condición Que acabas de crear Es decir El nuevo desencadenante Que acabas de añadir Salten a esta automatización Todos los desencadenantes O las modificaciones Que hagas Van a funcionar Desde ese momento En adelante Otra pregunta ¿Puedo añadir usuarios Manualmente en automatización? Sí Sí que puedes Esa es una pregunta muy buena Y me la hacen muy seguido Si yo me voy directamente A contactos Puedo clasificar los contactos En base a algunas etiquetas Algunas listas Imagínate que yo me vengo aquí A la lista de español Que tengo 10.121 personas Y les puedo editar A todos Entonces Estas son las acciones masivas Si yo le doy aquí Añadir una lista O añadir una etiqueta Se le va a añadir la lista Se le va a añadir la etiqueta O se va a añadir a la lista Estas 10.121 personas Y tengo la opción de añadirlos A una automatización Aquí me salen todas las automatizaciones Imagínate que yo selecciono Esta Le doy a añadir Le doy a aplicar Y me dice Edición por lote Estás editando 10.121 contactos Si le doy a aplicar los cambios Todas las personas Van a entrar en esta automatización Así que sí Puedes añadir personas manualmente A una automatización Y la última pregunta ¿Puedo tener más de un desencadenante? Sí Sí que puedes hacerlo Si yo me voy a automatizaciones Y trabajo con automatización Para esta demo Me voy aquí a la automatización 10 10 siempre es un buen número Aquí tengo el contacto El desencadenante Es que el contacto Se suscribe a la lista Pero también pude añadirle El desencadenante De que me envíe un formulario Imagínate que Son dos maneras de captar Uno de que se suscribe Una lista Mediante A ver No sé Que viene desde Elementor Y otro Desde un formulario Que yo tengo en ActiveCampaign En este caso Quiero que sea Est Del newsletter Y ahora mismo Tengo una automatización Que tiene dos puntos de entrada Cada vez que se suscribe Un usuario a la lista O Que el usuario Complete un formulario Que tengo en mi cuenta De ActiveCampaign Que ese tutorial Lo voy a dejar allá arriba Va a entrar en esta automatización Y van a suceder Todos estos pasos Así que Sí Puedes tener más de un desencadenante En una automatización Y eso es todo por hoy Espero que este tutorial Te haya ayudado a entender Y comprendan un poquito más Cómo sacarle partido A las automatizaciones En ActiveCampaign Recuerda que desde Wildman Funcionamos como una versión Reseller de ActiveCampaign Básicamente ofrecemos Lo mismo El mismo software Solamente que con ventajas Adicionales Para las empresas Sobre todo las empresas Españolas Que utilizan ActiveCampaign A través de Wildman Eso incluye un mejor soporte Contenido gratuito Y tutoriales Todas las semanas Un nuevo software De analítica Para mejorar las métricas Que suceden En ActiveCampaign Y todo el programa De acompañamiento Que le damos A nuestros usuarios Si por ejemplo Tienes dudas Retos Algo que quieres hacer Con automatización Y no sabes cómo ejecutarlo Yo me puedo encargar De echarte una mano Abajo en la descripción Vas a tener los enlaces Para crear una nueva cuenta De Wildman Una cuenta de trial Tienes 14 días de prueba O si tienes una cuenta De ActiveCampaign Y sigues queriendo ayuda Con este tipo de tareas Puedes mover tu cuenta De Active a Wildman Sin ningún tipo de cambio Y yo encantado Te echo una mano Con estas tareas Si te ha gustado el tutorial Dale like Suscríbete Para que veas Nuevo material Nuevo contenido Que irá viniendo En el futuro Que va a estar muy muy bueno Y coméntame cualquier otra pregunta Que tengas relacionada Con las automatizaciones Espero que te haya gustado El tutorial Mi nombre es Luis Ha sido un placer Estar por aquí Y créeme que nos veremos Muy muy pronto ¡Suscríbete al canal!